poderosa oración a santa marta o santa marta dichosa que tantas veces tuviste el honor y la alegría de hospedar a jesús en el seno de tu familia de prestarle personalmente tus servicios domésticos y que juntamente con tus santos hermanos lázaro y maría magdalena gozaste de su divina conversación y doctrina ruega por mí y por mi familia para que en ella se converse la paz y el mutuo amor para que todos sus miembros vivan en la observancia de la ley de dios y para que sólo dios y no en el mundo ni en el pecado reine en nuestro hogar libra a mi familia de toda desgracia espiritual y temporal ayúdame en el cuidado de mis hijos y concédeme la dicha de verlos unidos bajo la mirada paternal de dios en la tierra para volver a verles reunidos en las moradas del cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ella y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el fruto de tu vientre jesús